El pentágono, Nelly, el alma secreta, el rey, el tonto enemigo Diz a la baila y me senten en una mesa y en una bola baila tu cabeza Te haría todo por su beso fresa y su supecas lo confiesa La misma cerveza, bailar con odio y usos sobre la luna Un beso y ácido en cambio de tortura Una patilla en perfecta cintura y es una droga que me cura tortura She's a dancehall superstar, all the fellas wanna be right where she are All the ladies wanna dance this like she do, but they can't so they end up watching too She's got that fire down her bones, she makes me want to take her home And you can tell she ain't scared of it, working girls ain't one, she's sharing it It's so hard for me to not stare at it, she's throwing it like she don't care with it Baila como diosa sobre la luna, y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna El pentágono Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta a tu cabeza baila como diosa sobre la luna Richie, Richie, Richie Peña. Sencillo, la música del nuevo milenio. El pentágono se revuelve para todos ustedes. Presidente, con el capitán en el real. El pentágono. Easy. Somos el genio. El fantástico. Nelly, el alma secreta. You can't deny tolerance. Gracias por ver el video.